Hola, soy Jazz. El día de hoy te voy a enseñar a hacer estas gelatinas en copa. Voy a empezar preparando mis moldes. Para ello voy a utilizar una servilleta y un poco de aceite de cocina para engrasarlos. En el siguiente paso lo que haré es preparar mis gelatinas en agua. Yo estaré utilizando una gelatina de grosella y una gelatina cristalina. Para cada una estaré utilizando 350 ml de agua caliente y revuelvo hasta disolver completamente el contenido. Ya que disolví bien y no tiene ningún grumo, ahora le voy a agregar 650 ml de agua fría para templarla. Como pueden observar yo estoy utilizando dos copas para martini. En estas estoy vaciando un poquito de gelatina de grosella y meto a refrigerar hasta que cuaje completamente. Gracias por suscribirte. Déjame tus dudas, comentarios o sugerencias y en breve yo te doy respuesta. Si no tienes copas te presento una segunda opción. Aquí estoy utilizando vaso desechable del número 8 y hago lo mismo que con las copas. Vacío un poco de la gelatina de grosella y acomodo mis vasos de forma inclinada. Para hacer las figuras de los osos primero tengo que separar dos partes de gelatina de leche. Una de ellas la estaré pintando en color rosa para mi decoración y la segunda la pintaré de color café para los osos. Por cierto, en la descripción te estaré dejando el enlace para que puedas ver cómo hago yo mi gelatina de leche para que mis figuras queden bien firmes. El molde de oso que estoy utilizando me permite ponerle un poquito de color a la parte de su boca y a la de su manita. Por eso únicamente lo que estoy haciendo es agregarle un poquito de color con una gotita. Y dejo que ésta se micuaje por unos segundos. En este paso estaré utilizando mi gelatina en color rojo y rosa para rellenar los corazones que me servirán de decoración al final. Ya que se micuajó mi gelatina que puse, ahora sí ya es momento de agregar el resto de ella. A la que le puse gelatina de blanca en su mano y en su boca, le estoy agregando la gelatina en color café. Y a la que le puse el color rosa, le voy a agregar la gelatina en color blanco. Ahora que ya está cuajada mi gelatina y mis figuras están bien firmes, es momento de desmoldar. Como siempre lo único que tengo que hacer es separar un poquito la gelatina de las paredes del molde y retirarla con cuidado. El molde de ositos que estoy utilizando tienen un moño. Ahora lo que tengo que hacer solamente es pintarlo. El que está de blanco con rosa lo voy a pintar en color rosa. Y el blanco con café lo voy a pintar en color rojo. Y el blanco con café lo voy a pintar en color rosa. Y el blanco con café lo voy a pintar en color rosa. Para finalizar con los ositos solamente me queda pintarle sus ojitos y su nariz. Para ello estaré utilizando el color café y un palillo. Y el blanco con café lo voy a pintar en color rosa. Ya que mis ositos están listos ahora es momento de acomodarlos en las copas o en los vasos como puedes observar en el video. Ya que mis ositos están bien acomodados y en la posición que me gusta, lo único que me queda por hacer es agregarle un poquito de gelatina cristalina. Lo suficiente para que estos no resbalen ni floten en el momento de que les agregue toda la gelatina cristalina. Y posterior a esto meto a refrigerar por unos minutos. Para las gelatinas en los vasos voy a repetir el mismo proceso que con las copas. Voy a acomodar primero mis osos y posterior a esto le voy a agregar un poquito de gelatina cristalina y meto a refrigerar por unos minutos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora sí es el momento de agregarle el resto de la gelatina cristalina y lo lleno hasta encapsular completamente la figura y llevo a refrigerar para que cuaje completamente. ¡Gracias por ver el video! A continuación te muestro el resultado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!